Che, ¿qué haces, boludo? Tenemos todos los pedidos atrasados y vos volví dando, boludo. Je, mirá, inventé el Escalectri, ¿viste? Che, Leonardo, ¿me puedo bajar o qué? Porque me estoy agamorando y vos no estás dibujando. Che, ¿cómo es la onda? Estoy esperando que lleguen las musas, ¿viste? Ahí está, ¿viste? Acá tiene, maestro, dos grandes de musarela con faena. Che, che, hola, afuera hay unos tipos con antorcha que te quiere prender fuego. ¿Cómo es, boludo? Esos son los tipos de la Inquisición, ¿viste? Porque ustedes no saben nada, ¿viste? Pero yo soy así como un genio incomprendido, ¿viste? Así como con las ideas adelantadas a mi época, ¿viste? Mirá, inventé la pajita loca. Qué Inquisición, Inquisición, boludo. Son todos los tipos a los que les debés laburo, boludo. Y le cobraste por adelantado, boludo. ¿Entendés cómo es, boludo? ¡Hilio de la putana! ¡Más calzones! ¡Más fanguros! ¡Más fanguros! ¡Más fanguros! Che, y tengo una preguntita, ¿no? Esta mina que está acá, ¿qué onda? Hola. Esta es la mujer del comodatore de La Partusa, ¿viste? ¿De qué, boludo? Del comendatore de La Partusa, ¿viste? ¿Y qué está haciendo esta acá, boludo? Y se rajó de la casa porque el tipo llegaba siempre borracho del bailongo, ¿viste? ¿Pero qué pasa acá? No se puede raptar a la mujer del comandatore. Me va a tener que acompañar. ¡Abre la puerta! Bueno, vamos a ir todos en cara. Yo no hice nada ilegal. Rájate acá, ¿viste? Yo no entrego a nadie, ¿viste? ¿Qué haces? Te volviste loco, boludo. ¿Cómo es lo que no la vas a entregar, boludo? ¡Dase like y se la lleven a la mierda, boludo! No, porque yo tengo código, ¿viste? Vamos a tirar la puerta debajo. ¡Cagamos, boludo! No, ¿viste? Yo la tengo re clara. Nos escapamos de mi último invento, ¿viste? Ahí está, ¿viste? Y vos te venías así como conmigo, ¿viste? Que yo te voy a pintar un retrato, ¿viste? Dale. Así como de nudo artístico, ¿viste? Bueno. Mucho cuidado, ¿viste? Te voy a enseñar cómo agarrar la brocha gorda, ¿viste? No, salí de cambio. ¿Qué? Ahora va a ver, ¿viste? Para hacerte la loca te voy a pintar como la mona, ¿viste? ¡Aquí vamos, viste! ¡Chao, boludos! Voy a volver, chica. Che, boludo, al final sí que sos un genio, boludo. Este invento está re bueno, boludo. Sí, pero tiene un defecto, ¿viste? Igual. ¿Qué? ¿Dinomal de Faria, cabrón? ¡Boludo! Y ese era Leonardo, boludos. ¡Ah! ¡Sálvese quien pueda! ¿Y este qué le pasa, boludo? ¡El dinosaurio está vivo! ¡Vivo! ¿Qué sos, Susana Jimérez, boludo? ¡Qué me dinosaurio vivo, boludo! ¡Llévatelo que está re loco, boludo! ¡A la mierda, boludo! Yo les avisé, este museo está maldito. ¡Viste, hay alguien ahí, viste! Menos mal que ya se fue el chino, viste. Ese chino es más jodido, viste. Che, Valentina, mirá. Tienen los pelos de punta. Se pusieron mucho fijador. Y sí, es bien sabido que hay que fijarse el pelo cuando hay viento pampero. Porque si no, te despeinás y se te desata las medias. ¿No sabías vos? Buah. ¿Quiere que les cuente la historia de estos dos, buah? ¡Sí! ¡No! Che, tenga cuidado, porque acá las etaturas están vivas, viste. Te persiguen. Volviste y encima borracho, buah. ¿Qué haces acá? ¿Quién te llamó, buah? El que se va sin que lo echen, vuelve sin que nos llamen. Buah. Les cuento la historia de Pocajota y de John Smith, buah. No, yo le voy a contar la historia verdadera, porque vos tergiversás todo lo hecho histórico, viste. Buah. Resulta que había una princesa, viste, así como que era india, viste. Y entonces... Sala en un azul, o has visto a los linces sonreír. Todos podemos, la montaña y los colores en el viento descubrir. ¿Y antes qué le pasa, boludo? ¿Ves colores en el viento? ¿Qué te fumaste, boluda? Hola, ¿cómo te llamás? Che, me parece que le asustaste, boludo. ¿Qué por quiénes son, boludo? Sí, mirá, viste, nosotros somos los mohicanos, viste. Agárramela con la mano, arre, loco. Sí, me parece que son todos punk. Mirá cómo tienen el pelo. Sí, viste, esta es la india Pocahonda, viste. Debe ser así porque tiene menos onda que un renglón, viste. Sí, claro, porque el renglón es recto y no tiene... Está bien, boludo. Tiene menos onda que la bandera de lata, viste. Tiene menos onda que... Sí, bueno, ya entendimos, boludo. Hola, vos sos la princesa Pocahonda. ¿Sabés lo que te hace falta, vos? Una buena pistola. Eh, pero cómo le va a decir así a la chica, viste. Mirá esta. ¿Qué es la mierda? Te dejo este trabuco naranjero en son de paz. Y esa es la verdadera historia, viste. No de más, boludo. Uy, che, mirá ya. Zafamos, boludo. Pero qué mierda pasa en este museo, boludo. No sé, pero a mí ya me dio miedo todo esto. Acá hay gato encerrado, boludo. Soy alérgico al pelo de gato. ¡Ah, sí! A la mierda, boludo. Tenía razón, mestiren. Acá están todos los muñecos mismos, boludo. Se los dije, se los dije. En este museo todos cobran vida. ¡Cállate, mierda! Me tiene podrido este, siempre gritando. Así no se puede dormir, viejo. Uy, el manejo que cobró vida. Y ahora nos quiere matar a todos, uy. No, pará, gordo. Ni ahí, vieja. Nosotros no somos muñecos. Venimos a dormir al museo. Porque la calle está dura. Nos instalamos acá. Porque por lo menos tenemos techo. ¿Me entendés? Yo los conozco. Ustedes son los que cantan la canción esa de... ¿Cómo era? Así es, esa que dice... Andate a dormir vos. Yo quiero estar en la cabeza. ¡Gordo! Podés tomarme una cerveza. ¡Che, gordo! Emborrachar mi corazón. ¡Cállate, gordo! Pará, nene. ¿Qué te pasa? ¿Por qué no me dejas cantar? No es que estoy cantando capangas yo. No me dejas expresarme vos. ¡Eh! Tienes razón, el gordo, che. ¿Qué sos, el mono relojero vos? No, boludo, yo... Déjate de joder. Si está más duro que una mesa. Pero yo estoy de la cabeza. Somos los dueños del reloj. Bueno, está bien, boludo. Che, me dijiste gordo. No, loco, no te calenté. Es una forma de decir. Uy, bueno, pero no me agrada que me llamen así. Bueno, está bien, dolor. Ah, bueno, así sí. Hola, vengo a ver si vino Ramón. ¿Y quién es Ramón, boludo? No lo conoces vos. Ramón es el que te hace reír. Te hace reír, Ramón. Que te hagas el desentendido. Bien que lo conoces. ¿Qué haces, boludo? Pedro, a mí viene. Ahí viene Ramón. La alegría de mi alma. Ahí viene Ramón. ¿Alguna vez vieron un elefante escondido atrás de un árbol? No, boludo. No. No, ven ahí. Viste qué bien que se esconde. Qué capo este Ramón, vieja. ¿Cómo me hace reír, Ramón? No entendí el chiste. Che, loco. ¿Y qué hacen en el museo tan tarde? Nos quedamos encerrados hasta acá, boludo. ¿Qué hacen todavía acá? ¿No tienen miedo? ¿Lo ven que pasan cosas raras acá? Este lugar está maldito. ¡Maldito! Maldito el día que se nos ocurrió venir a dormir acá, viejo. Con estos gritos no se puede descansar. Vamos, muchachos. Vámonos con la música de otra parte. ¡Chao, boludos! ¡Todos morirán! ¡Váyanse lo más rápido que puedan! ¡Huyan, ah! Uy, ah, me parece que Ben Tiller se volvió loco. Loco se volvió Ben. ¿Vos estás loco por Mary? No, ustedes no entienden nada. En este lugar hay una terrible maldición que hay que clausurarlo. Es muy peligroso. Tiene razón el petiso, viste. A mí me corrió uno con el hacha, viste. No. Buah, ahí viene de nuevo, buah. ¡Aaah! 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 No nos mates. Deportate bien, Atila, ¿no? ¡Uy, no! ¡Pirá! Váyanse de este lugar y no vuelvan más o los voy a exterminar como hice con los griegos. ¡Ja, ja, ja, ja! Sí, pará. Vos no sos, Atila. Esto es mentira, esto, buah. ¿Cómo te atreves a enfrentarme? Soy el guerrero más temido de todos los tiempos. No, buah. Vos no sos, Atila. Porque dijiste que exterminaste a los griegos y Atila combatía contra los romanos y además perdió, buah. Te vas a marzo por burro y a Ricopo por portarte mal, buah. ¿Qué pasó? ¿No estudiaste? Te dije que busques en Wikipedia. Siempre me terminas cagando. ¡Ja, ja, ja! Bueno, ¿qué querés? Me cortaron internet por falta de pago. Te dije que primero me tiras la plata. ¡Ságanse la careta, giles! Pero si te di la plata, ratón. ¿Ves que siempre me caga? ¡Ja, ja, ja! No, no me dice nada. Me está difamando. Soy Ricardo y el ratón. ¡Ricardo y el ratón! ¡Ricardo y el ratón! Soy Ricardo y el ratón, boludo. ¿Y qué pasa acá? No se pueden tener planes maquiavéricos. Me van a tener que acompañar, pero antes van a tener que confesar. ¡Dale, Ricardo, explica el misterio! Pará. No puedes explicar un misterio si no tenés la ropa de explicar misterio. Tomá, ponete la ropa, Tomá. Tomá vos también, mira. Díganos cuál era su plan. No puedo. Bueno, el plan era cerrar el museo para siempre. ¿Y por qué querías cerrar el museo para siempre? Explíquese. No voy a decir nada. Bueno, queríamos cerrar el museo para poner una fábrica de papel picado. Y me hubiera salido con la mía si no fuera por ustedes, malditos niños entremetidos. Me cagaron. ¡Ey, hijo de puta! Eso contamina el ambiente. No a la papelera. No a la papelera. Momento. No se puede estar haciendo manifestaciones psicologistas acá. Debería tener que acompañar. Vamos derechito todo para la comisaría. Eh, siempre es lo mismo, loco. Siempre terminamos en cana nosotros. ¿Cómo es? Eh, bueno. Bueno, descubrimos el misterio del museo. Che, no me gusta mi traje. Ustedes no recibieron nada y a mí no me dieron traje, viste. Y yo tengo un disfraz de cagón y además me falta el perro, boludo. No, mirá. Uy, bueno, ahora el único misterio que queda por resolver es por qué Matías cuando era chico usaba pollerita. ¿Qué decís, boludo? Me chupa la pijo, lo misterio y la pollerita, boludo. No, esa es otra historia. Vamos que lo llevo. Oh, mira quién viene. Ahí viene el amor, alegría de mi alma, ahí viene el amor. Como me salve, mamá. No, no, no. Gracias por ver el video.